Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un canal y bienvenidos a un video bastante, pero bastante corto porque en un ratito voy a hacer un directo de Black Ops 3, así que les voy a dejar mi perfil abajo para que me vayan agregando y háganse un poquito de tiempo para que podamos estar mínimo una hora jugando ahí al Black Ops 3 de Play 4, por cierto, Play 4 no Play 3, eh Así que bueno, yo los dejo ahí, nos vemos en un ratito Adiós